El secretario de Salud de Antioquia, Carlos Mario Montoya, hizo presencia esta semana en el municipio de Sonso. Durante su visita, el funcionario dio a conocer varios de los compromisos que desde el gobierno departamental se tienen con el sector salud del municipio. Hemos hecho el compromiso entonces de antes de finalizar el año, tener una nueva ambulancia para el municipio, debido a que aquí necesitan reforzar la zona del Magdalena Medio, de lo que aquí llaman la zona caliente, entonces hay que tener un buen servicio de ambulancias. También hemos hecho el compromiso de entregar dentro de un paquete, de una licitación que tenemos en este momento en curso, entregarle al hospital un nuevo equipo de rayos X. Igualmente vamos a colaborar en asocio con el hospital y el municipio para hacer diseños de una nueva torre en el hospital, iniciar y tener los diseños para ver si el año entanto podríamos tener recursos o podemos jalar recursos de la nación, pero lo fundamental son los diseños, unos diseños que nos pueden costar 500 millones de pesos, de los cuales el municipio pondría 150 y nosotros aportaríamos 350 adicionales. Y también hicimos el compromiso de entregarle mil millones de pesos al municipio para la construcción del Centro Día en la Danta, esta es una obra que puede estar valiendo 1.700 millones de pesos, incluyendo diseños y lote y 200 millones de pesos que pone el municipio, entonces nosotros ponemos mil. En total hasta ahora vamos haciendo unos compromisos por parte de la Secretaría de Salud que se aproximan a los 1.600, 1.700 millones de pesos. Durante esta visita se hizo un análisis exhaustivo de la situación actual de la ESE. Se ve el cuidado que están teniendo por las instalaciones, porque tienen un hospital con buena dotación, con buenos insumos, con un muy buen mantenimiento, con un personal que en todas partes del personal de salud no es suficiente, pero aquí hay un personal que alcanza a cumplir las funciones. Yo creo que en términos generales hay que felicitar porque se nota una buena administración. Este es un hospital que financieramente puede tener los problemas que tienen todos los hospitales del país y es que tiene una cartera grande. Hay muchas EPS que han dejado de prestar servicios, Caso Salud Coop, Café Salud y Caprecon. Por ejemplo, entre esas tres le han dejado deudas a todos los hospitales de Colombia y particularmente a los hospitales de Antioquia que generan un déficit. Pero frente a la condición de los otros hospitales, este es un hospital que no está en riesgo, es un hospital que logra pagar sus deudas o sus acreencias de manera oportuna y que si tuviéramos un pago más efectivo por parte de las EPS, pues yo creo que sería un hospital que tendría super hábitos. Gracias. Gracias.